Y desde el pasado domingo en la noche, un grupo de personas llegó a la colonia Nimajuyú con el objetivo de construir champas para vivir en el lugar. Sin embargo, pues se han presentado varios incidentes y estos han ido en aumento, incluyendo esta madrugada donde ya se han registrado disparos. Estamos aquí viendo y cómo tratamos de defender que no se ingresen a nuestras tierras, nuestras áreas verdes. Desde el pasado domingo 14 de febrero, los vecinos de Nimajuyú de la Zona 21 se percataron que en horas de la madrugada, un grupo de personas llegó con parales y láminas con el único fin de invadir un campo de fútbol e instalar sus viviendas en esos terrenos. Pero no lo permitieron. Llamaron a los agentes de la Policía Nacional Civil e inició un enfrentamiento en donde los insultos e intercambios de disparos fueron evidentes. Desde ese domingo a la fecha, los que residen en Nimajuyú se han turnado para velar en horas de la noche y así impedir la invasión de tierras. Hasta el momento se desconoce el origen de estos grupos, pero algunos aseguran que viajaron desde la Zona 18 para instalarse en la Zona 21. Desde el balcón, los vecinos exigen que se vayan. Abajo responden con gritos que no. Esto ha desencadenado una ola de violencia, que manllantas provocan daños a los vehículos estacionados y a las viviendas. Este video fue captado esta madrugada a la 1 con 40 minutos. Lanzan objetos con fuego e incluso bombas para marcar territorio. ¡Suscríbete al canal! 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 A las 3.43 minutos llegaron los antimotines para el desalojo, pero los invasores ya no estaban. Solo quedaron restos de las bombas, vidrios, palos, láminas y productos quemados. En vez de descansar, las noches se han convertido en una tortura, pero los vecinos de la zona 21 aseguran que están dispuestos a seguir luchando. Para despertar y alertar al resto, todos en casa tienen un borgorito, en el cual se activa la alarma y pelean desde las ventanas de casa. Gracias.